¿Cómo puede la inteligencia artificial y el uso estratégico de datos apoyar a los gobiernos de la región a enfrentar los principales desafíos de la actualidad? ¿Qué impacto tienen estas tecnologías en el empleo público y la gobernanza de datos? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Telefónica, Microsoft y el Centro para la Cuarta Revolución Colombia te invitan a ser parte de una experiencia. Datos e Inteligencia Artificial en el sector público. Un encuentro interactivo y dinámico con la participación de líderes y expertos de diversos sectores de la sociedad, con casos de estudio, enseñanzas prácticas y la presentación de un informe regional sobre las oportunidades y los retos del uso estratégico de datos e inteligencia artificial en el sector público. Miércoles 15 de septiembre, 8 horas Colombia, 15 horas España. Visita www.caf.com, inscríbete y vive la experiencia. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.